...está Ramiro Cajiano Blanco, hombre, ahí está, desde Brasil. ¿Dónde estás? ¿Estás en Río de Janeiro? No, en Sao Paulo. En Sao Paulo está. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? ¿Me escuchan? ¿Cómo va? Perfecto. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hombre de Batuca en la Cocina y hombre de Café Mercosur. Vamos a chivear. La idea de este segmento es eso, es chivearnos entre nosotros. Es chivear. Hacernos publicidad entre nosotros. Ah, ok, ok. Pero el otro no, no. Es hacernos publicidad entre nosotras y nosotras para contar que, bueno, que el sábado vamos a estar haciendo también una transmisión conjunta. Bueno, de eso queríamos hablar con Ramiro. Pero en principio, Ramiro, contanos un poco de Café Mercosur. Contanos un poquito cómo nace esta hermosa experiencia de Café Mercosur. Mirá, es interesante. La experiencia de Café Mercosur nace a partir de un ataque de locura que yo tuve. En diciembre del 2015, cuando yo veía la cantidad de barbaridades que hacía el señor Cunha, que era el presidente del Congreso de la Cámara de Diputados contra Dilma Rousseff, decía, todo esto es ilegal, no lo puedo creer. Yo soy, digamos, formado en Derecho por la Universidad Nacional de Rosario. Y yo no lo podía creer. Y yo miraba, buscaba en todos lados, ¿viste? Bueno, sabíamos que los portales, los medios hegemónicos no iban a decir absolutamente nada, pero buscaban los portales de progresistas. Acá tuvieron una actuación muy, pero muy importante. Muchos grandes periodistas se fueron de los medios y abrieron sus propios blogs que cumplieron una función muy importante y nadie decía nada. Así que lo llamé Osvaldo, mi compañero de la facultad, con quien ya hacíamos en los años ochentas una revista llamada Faro en la facultad. Y estuvimos una hora y pico conversando y me decían, no, Ramiro, tenés razón, todo eso es ilegal. Sí, es ilegal. Y yo decía, nadie lo dice, nadie dice nada. ¿Cómo puede ser? Y ahí se nos ocurrió hacer un podcast llamado Café Mercosur para hablar de estas cuestiones jurídicas, del lawfare, que ya se estaba pintando fuerte acá en Brasil, que después termina con la cárcel de Lula. Y ahí vino el lawfare contra Cristina también, ¿no? Que vino contra Cristina y empezamos a hablar de Latinoamérica. Y así nació esa idea del podcast, principalmente como una cuestión jurídica, pero después cada vez más con temas más políticos. Y a veces con algún invitado de economía también para hablar de algunos temas económicos. Ya eso, ya son siete años. Y más o menos paralelamente estábamos haciendo Batuque en la Cocina con Marcela desde Suiza, otro programa que hacíamos. Y ahora lo estamos medio que juntando los dos porque tuvimos que hacer a partir del 2017 también, justamente, cuando asume Macri, después del 2016 empezamos un blog llamado Argentina Traducida aquí en portugués para principalmente los medios compañeros, digamos, ¿no? Los medios que tuvieran idea de la Argentina que no sea la de Reuters, ni la del Clarín, ni la de la Nación, ni la del país, porque las únicas cosas que leían eran eso. Entonces eso fue bastante interesante. Lo seguimos manteniendo hasta hoy, ese blog, Garcinchina Traducida. Y después apareció lo de CPI, aquella experiencia que fue muy pero muy buena. Después ya otro compañero de la Radio Universidad de Santiago del Estero me convocó para que hiciéramos primeramente un blog latinoamericano, ahora ya es un blog más internacional. Y después con el compañero Fernando de Jujuy también participamos en La Verdad de la Milanesa y ya también con la Radio Universidad de Córdoba y ya, bueno, ya está. Pero, digo, la importancia de esto, ¿no? La importancia de, a partir de conocernos comunicadores y comunicadoras argentinos en este caso, pero que ojalá pudiéramos tender esas redes más... Hemos tendido incluso esas redes más allá de solo los amigos y amigas de nuestro país. Digo, pero son experiencias interesantes en las que, insisto, si en algo hemos fallado, lo que no quiere decir que no hayamos fallado en otras cosas, pero digo, en lo que más quizás hemos hecho, hemos tenido un error o una falencia fue en no seguirnos más, en no promocionarnos más, en no estar atentos más a lo que el otro hace. Digo, y en los últimos tiempos venimos como pensando esto, Ramiro, y queríamos ver vos qué opinabas. Digo, si no sería adecuado, también para vencer a los medios hegemónicos, que esto, un poco en esta idea de lo que era CPI también, digo, esta comunicación popular itinerante, por ahí algo distinto hoy, que tiene que ver con el poder encontrarnos, los colegas y las colegas, y recomendarnos, seguirnos en las redes, hacer ese ejercicio militante, si se quiere, de darnos me gusta, de seguirnos en las redes, de cuando detectamos que el otro o la otra ha hecho algo interesante. Uno no habla de retuitear o de replicar todo lo que el otro hace, pero sí ponerle me gusta, sí dejarle un comentario, sí ayudar a que el algoritmo lo detecte, lo tome en cuenta y lo muestre más. Mira, dos cosas al respecto de eso. Nosotros tenemos que ser humildes y aprender de la derecha, porque la derecha nos lleva 15 años de ventaja. Tienes mucha razón. La derecha nos lleva 15 años de ventaja. Ellos leyeron Gramsci mucho mejor que nosotros. Nosotros lo recitamos en una... Ellos lo aplican y ellos manejan muy bien el concepto de sinergia. Por ejemplo, yo les voy a comentar cómo funciona... Acá en Brasil, más o menos, el campo está más o menos dividido en partes iguales, tanto de la derecha como de la izquierda. Pero la izquierda apunta hacia la dispersión, hacia el esto es mío y mi público es mío y no lo comparto. Es una cuestión de exclusivismo y a veces de quién es más izquierdista que el izquierdista. La derecha no actúa así. Ellos, por ejemplo, se van primeramente colocando en nichos. Entonces vos podés tener aquí amigos de la policía militar. Otro grupo es llamado... Los militares son la salvación de la patria. Otro grupo, Bolsonaro, es el que salva la patria. El otro grupo, las feministas son todas malolientes. Otro grupo es así. Van formando... Y entre ellos dialogan. Entre ellos van... Uno publica en el otro. Otro saca la publicación de ese grupo en el grupo de ellos. A ver, se mete en la pata como la que metió la pata la diputada Lemoyne. Lemoyne que salió a publicar a un nazi. Después tuvo que salir para pedir disculpas. Pero mira cómo trabajan ellos. Nosotros no hacemos eso. Nosotros pensamos que tenemos los nichos. No, no. Yo hago un video y tengo 250 visualizaciones y está muy bueno. ¿Por qué le voy a dar algo a otro compañero que está empezando? Y es interesante eso, por un lado, porque lo que vos estás diciendo es básicamente porque si no estamos cada uno de una forma, digamos, atomizada y no generamos mucha crítica y el algoritmo no nos lee. Pasamos desapercibidos por el algoritmo. Porque a lo mejor tenemos, ponele, mil publicaciones cada uno y listo. Ellos tienen mil publicaciones también, pero como entiendo se van republicando. Eso va generando un efecto, no te diría un efecto bola de nieve, es como la, es como la, ¿se acuerdan el flipper, el flipper, el viejo juego de flipper? Sí. Viste que vos tirabas la bolita y la bolita donde iba golpeando hacía un tipo de efecto diferente. El mensaje de ellos es ellos. Ellos mandan la misma bolita y en un grupo, por ejemplo, de los de la policía, dicen no, dicen una cosa. Cuando va al grupo de los cazadores de jabalí, dicen otra, porque hasta se metieron en los grupos de cazadores de jabalí. Cuando, y así. Entonces, ellos tienen sus grandes diferencias, pero van apuntando hacia las coincidencias. Mientras que nosotros, los de la izquierda, normalmente por una cuestión hasta de principio, muchas cosas, muchas cosas, muchas cosas, ¿no? Digo izquierdas en términos muy generales. Apuntamos al exclusivismo y al purismo, ¿viste? No, no, pero este, en la escuela secundaria se juntaba con fulano, mirá, no es tan bueno. Claro. Estoy poniendo ejemplos muy absurdos. Sí, 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 pero está bárbaro, está perfecto. Pero apuntamos a ese tipo de purismo, ¿no? Yo les digo sinceramente, yo me encuentro con algunos compañeros que me dicen que Massa salió en el Wikileaks como un hombre de la embajada y que por eso no lo quieren votar. O sea, bueno, sí, está bien, me estás hablando de hace diez años atrás, cuando la embajada tenía algo por ofrecer. Hoy, si no es China, Massa no era presidente porque no le prestaban la plata para que renovara el crédito con el Fondo Militar Internacional. Hoy la posición geopolítica, además, es totalmente diferente de hace diez años atrás. No me vengas con Chicana de hace diez años atrás. Mientras sigamos en esa cuestión de que, no, yo soy el que tengo la justa, ¿viste? No, porque, no, vamos a ver qué es lo importante, vamos a focalizar en las cosas que son importantes, entendamos que no tiene que ser cien por ciento igual a mí, y vayamos viendo esas cosas. Y las diferencias las vamos dejando de lado, y las diferencias son cosas que nos ayudan, pero no puede ser que nosotros nos constituyamos a partir de las diferencias, ¿no? Como muchas veces yo veo que pecamos de eso, una autocrítica que estoy haciendo. Sí, claro, bueno, la idea de este segmento, Ramiro, justamente tiene que ver con eso, tiene que ver con poder debatir estas ideas, por poder contar un poco lo que hacen, cómo encuentran, por ejemplo, nuestros oyentes, nuestros seguidores en las redes, a Café Mercosur, entonces te vamos, por supuesto que cuando nosotros hagamos el corte de esta entrevista y lo publiquemos, vamos a poner todos y vamos a linkear todas las redes de Café Mercosur y de Ramiro Cajiano Blanco y de Marcella Camerano. Pero, sí, decimos. Hagamos el ejercicio entre nosotros acá, bueno, yo ya lo sigo, pero hagamos el ejercicio al menos acá, ¿cuántos somos? Uno, dos, tres, tres, necesitamos tres acá seguidores nuevos, ¿a qué cuenta Ramiro? Y la cuenta de Twitter es Café Mercosur. Ajá, Instagram. La cuenta de Instagram, Café Mercosur. Sí, porque... Siempre la cagamos nosotros, ¿no? No sé. En una radio de Villa María, nosotros no sabíamos. Y ellos le abrieron una cuenta de Instagram hace mucho tiempo, mucho tiempo y no la puedo recuperar, entonces Café Mercosur. Bueno, pero ahí estamos. Ahora, hagamos el ejercicio, empecemos desde acá, desde casa y empecemos a seguirnos. Natalina y Cele ya te están siguiendo. Ya están buscando... Lo veo a Nico Mojia desesperado buscando el celular para... Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí te está por seguir. Pablo Arcegóz lo mismo. Dicho esto, la pregunta es, el próximo sábado vamos a estar haciendo una transmisión conjunta, solidaria, hermanada, entre compañeros y compañeras, y compañeres, en lo que va a ser la previa de la lotalla. Una idea que se le ocurrió a Ramiro Cajeno Blanco, quiero decir. Sí, sí. Hay que ser honesto. Mañana vamos a hacer otra nosotros, a la noche. Mirá. A la noche, pero en portugués. Ahí no me sumo. Portuñol, ¿no? Portugués tiene que ser. Todo iño. Yo sé iño, nada más. Para ver la dificultad que hay para que la gente acá, los compañeros básicamente en Brasil, digamos, la gente que es del Partido de los Trabajadores, la izquierda, vea que estamos pasando en un momento crítico en Argentina y que el peronismo es más o menos como el Partido de los Trabajadores. Ellos, viste, no tienen esa referencia. Ellos creen que Breckman es la izquierda. Uno le dice, no, el Breckman es como el PSTU que es en el video del PST. Ah, ¿eh? Claro, claro. Es otro escenario. Pero, digo, Ramiro, el sábado, entonces... Dieciocho horas, ¿no? Sí. Dieciocho horas y vamos a estar varios medios como la otra vez. Va a ser una transmisión donde vamos a tratar de hablar de diferentes temas. Y sale bien, ¿no? Y sale bien. Nosotros, por lo menos, hasta ahora hemos tenido suerte. Hicimos, uno, ¿te acordás? Cuando fue el recuento de los votos de Lula. De Lula. De Lula. Hicimos una transmisión malatónica de seis horas. Y terminamos festejando. Terminamos festejando esa vez, ¿eh? Todos cantando... Oh, la, la... Na, 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 na. ¿Te desacuerdas, no? Es verdad. No hay que romper la racha. No. Así que... Ahí. El sábado a las seis de la tarde. El sábado a las seis de la tarde. Entonces vamos a estar a través del canal de YouTube de Café Mercosur. Sí, con... Con... A ver, decime, sí. De Café Mercosur, de Batuque en la Cocina. Vamos a ver si salimos... Vamos a salir también por el Odisí. Y por el Twitch, también de Café Mercosur. Y por la... El Facebook de Café Mercosur, de Batuque en la Cocina, de Solidaridad Patria Grande. Y otros más, los que me vayan aportando ustedes también. Sí, por supuesto. Vamos a poner ahí el canal de YouTube de ADN TV. Te vamos a estar pasando... ADN Populares TV. Te vamos a estar pasando las cuentas para poder transmitirlo. Ahí en simultáneo. Y va a ser... Lo cual va a ser una linda oportunidad para... Para seguir sumando horas de transmisión. La idea era esta, amigo. Era charlar un poco de esto. Justamente lo que acabas de decir. La cintesis me parece que ha sido maravillosa con lo de Gramsci. Y me parece que es para acá. Me parece que la idea de este segmento, y nos encanta haberla inaugurado contigo, es poder presentarle a nuestros amigos, a nuestros oyentes, a nuestros seguidores, a compañeros de ruta, y de sueños, y de comunicación. Y pedirles que nos sigan. Y hacer este ejercicio, ¿no? De seguirnos nosotros mutuamente, para entre todos poder crecer y llegar a cada vez a más amigos y amigas, y seguir construyendo una comunicación popular. Un abrazo, gente. Un abrazo a todos. Y fue un gustazo haber participado. Les agradezco mucho. Un abrazo. Hasta la próxima. Abrazo enorme. Ramiro Cajiano Blanco, desde Sao Paulo, ¿era? Brasil. Sao Paulo. Nuestro querido amigo. Vamos a estar haciendo un programa en el sábado, ¿eh? En Café Mercosur. Batuca en la Cocina. ADNTV. ADNTV. Estamos a full. Vamos con la tonta y volvemos con mucho más al borde del abismo. Dale. Vamos con la tonta y volvemos con mucho más al borde del abismo.